El 16 de octubre de 1975, la Corte Inglaterra Internacional de Justicia emitía su veredicto, la sentencia no era clara y cada parte hizo la lectura que más le convenía. Si volvemos al inicio, los límites precoloniales de Marruecos, desde el primer rey alagüita quedaban bastante lejos del Sáhara, no pudiendo contarse los territorios del Vlates Siva, ya que en esta zona el sultán no tenía poder. Los límites del reino son muy difíciles de definir porque dependían directamente de la relación que tuviera el sultán con los jefes locales del sur, pero si tuviéramos en cuenta la mayor expansión incluyendo el Vlates Siva, el Marruecos precolonial abarcaría hasta el río Dra. El problema llegó cuando en 1904 España y Francia se repartieron Marruecos en zonas de influencia. Y el enclave de Tarfaya al otro lado del río llevó a los europeos a marcar el paralelo 2740 como el límite para aumentar los territorios del sultán hasta incluir el enclave aislado de Tarfaya. Pero esto creó un nuevo problema, las tribus saharauis quedaban divididas ya que estas se extendían hasta el río Dra. Este territorio entre el río Dra y el paralelo se llamó Cabo Jubi y se incluyó en la zona de influencia española. Tras el anuncio de la corte, el mismo día Hassan II anunció la marcha verde. La invasión no era noticia, ya que el sultán llevaba semanas amenazando con penetrar en el Sáhara. Lo que sorprendió a la gente era la forma de lanzar la invasión, pero esta idea se llevaba preparando algún tiempo. El 21 de agosto el monarca avisó a algunos coroneles de sus intenciones en el Sáhara. El 26 de septiembre convocó a todos los gobernadores y en máximo secreto les comunicó la idea y les asignó tareas concretas. España fue avisada el día 4 por Estados Unidos, que les informó de que Hassan II emprendería en las siguientes semanas acciones militares contra las fuerzas españolas en el Sáhara. De esta misma forma, Kissinger advirtió al sultán de que les habían llegado estos informes y de ser ciertos, marruecos debía parar de inmediato las operaciones o de lo contrario se expondrían a graves consecuencias. Más tarde, el secretario de Estado se reunió con el ministro de Exteriores español y resolvieron evitar el conflicto. La idea de la marcha verde nos muestra la inteligencia de Hassan II. Lograría con este movimiento presionar a España sin comenzar un conflicto armado, manteniendo la comunicación y poniendo a los militares en una tesitura muy complicada, ya que si querían defender el Sáhara, deberían abrir fuego contra los civiles. La idea de poner civiles frente a militares tiene un antecedente poco conocido. En 1956, tras la independencia de Túnez, Francia mantuvo una base naval en Bicerta. En 1961, como forma de presionar a Francia, el ejército junto a miles de voluntarios alentados por el presidente, rodearon la base. Con el paso de los días hubo choques y varios civiles fueron abatidos. Francia reportó 125 bajas frente a las 2.170 tunecinas, que falsas o no, consiguieron el favor de la prensa internacional. España se posicionó con Francia, Inglaterra y Estados Unidos guardaron silencio. Respecto a la idea tan extendida de que Estados Unidos estaba detrás de la planificación de la Marcha Verde, esto parece improbable. El punto a debatir debería ser si eran conocedores de ella. Por sus intereses preferían un Sáhara marroquí antes que un Sáhara subordinado a Argelia. Pero tampoco podían exponer a España a una guerra colonial que pusiera en riesgo la transición y pudiera desembocar en una revolución como la portuguesa. A esta posición le podemos añadir una declaración en 1999 del general Vernon Walters, que afirmó haber sido informado por Hassan II sobre la Marcha Verde casi un año antes con un detallado plan logístico. España tuvo conciencia de la construcción de estas infraestructuras entre mediados de 1974 y julio de 1975. Si retrocedemos algunos años, podemos comenzar a hilar. En 1973, el secretario de Estado se puso en contacto con varias autoridades españolas para preparar la transición. Hassan II sabía que durante la transición España no aguantaría una situación como la de Vicerta, pero era una operación que requería tiempo para preparar el terreno y debían evitar que se concediera la independencia mientras preparaban la infraestructura. Esto lo solucionaron elevando el caso a arbitraje internacional. Una vez terminada la fase previa, recibieron el veredicto, que al no tener una resolución favorable a Marruecos, Hassan II anunció la Marcha Verde ese mismo día. 350.000 participantes realizarían la marcha. Posiblemente se eligió este número por cuestiones logísticas, ya que todas estas personas deberían recibir durante el trayecto comida, bebida y asistencia sanitaria. En la reunión del 26 de septiembre se dieron las instrucciones para realizar un inventario de los productos de consumo, medios de transporte, de alojamiento y el equipamiento. También se formó a 700 agentes para dirigir la marcha. A pesar de mantener la operación en máximo secreto, la embajada española se dio cuenta de que algo se estaba preparando y reportaron una concentración en el sur del país de armamento y camiones, que se identificó como las preparaciones para una campaña militar en el Sáhara. La amenaza de una guerra colonial sigue presente. El ejército español sigue a la espera. Tras anunciarse la Marcha Verde, España actuó en el frente militar, diplomático y político. El militar actuaba influenciado por el político, que inició negociaciones secretas con Marruecos, mientras el diplomático hacía la guerra por su cuenta en la ONU. El representante español no logró mucho. Tras dos resoluciones que intentaban mediar entre las partes, el embajador español desquiciado afirmó que debían detener la Marcha Verde para evitar un conflicto armado. No me sirve para nada, señor presidente, el que me digan que abrigan propósitos pacíficos, el que abrigue propósitos pacíficos que se quede en su casa. Esa es la mejor solución para todas estas crisis y tensiones. Llegar a un territorio donde no es posible albergar a una masa humana de 350.000 personas es cuando menos disparatado. Por eso nosotros queremos pedir amparo a este Consejo de Seguridad. El territorio al norte de la frontera está sembrado de minas. Dentro de nuestro territorio mismo se han sembrado por terroristas marroquíes numerosas minas. Nosotros queremos prevenir antes que reparar. Quisiéramos que su majestad, el rey de Marruecos, desista de esta proyectada invasión. El frente político asesorado por el Estado Mayor decidió el 17 de octubre evacuar el Sáhara en secreto con la Operación Golondrina, que comenzaría el 10 de noviembre a las 9. Serían apoyados por la Armada, que preparó la Operación Tritón con la que apoyarían la evacuación. José Solís acudió a Marrakech para reunirse con Hassan II. El ministro del movimiento José Solís viaja a Marruecos con el encargo secreto de conseguir del rey Hassan que detenga los preparativos de la Marcha Verde. Y si eso no fuera posible, que la marcha se adentre tan solo unos kilómetros en territorio español sin llegar a las posiciones ocupadas por nuestro ejército. Y si ello en fin tampoco fuera posible, que el rey de Marruecos acepte aplazar la Marcha Verde para dar tiempo a celebrar negociaciones y a alcanzar un acuerdo. En esos momentos, explica el ministro español, con Franco a punto de morir, la situación en España es sumamente delicada. Hassan II acepta enviar a sus emisarios a Madrid para seguir dialogando. Según los documentos filtrados por Estados Unidos, el embajador americano habló con Solís y le contó que España quería salir negociando directamente con Marruecos, pero no podían entregar el territorio sin más. En el momento en el que se anunciaba la Marcha Verde, habían desplegadas tres formaciones para defender los pasos al norte del Ayun y evitar una infiltración desde el este. Entrar en una guerra colonial podría tener dos resultados. Si el ejército resultaba vencedor, obtendría demasiada influencia de cara a la transición. Y si caían derrotados, se podría dar una revolución como la portuguesa que hiciera peligrar la transición. Por lo que el gobierno buscaba una salida elegante, pero Hassan II quería que antes de salir el ejército español entraran las tropas marroquíes, ya que de irse antes de iniciar la Marcha Verde, el frente polisario se podría hacer con el control del Sáhara. Cancelar la Marcha Verde tampoco era una opción por los problemas internos que traería al sultán. En Marruecos, el embajador estadounidense remitió alguna información. Según había extraído Robert Newman, Marruecos no podía cancelar la Marcha Verde porque si lo hacían, Hassan II tendría que mudarse a Madrid. Además, Argelia quedaba fuera de las negociaciones porque para España era un actor secundario y no les interesaba un Sáhara independiente que se pusiera del bando soviético en la Guerra Fría. Marruecos envió al ministro de Exteriores a Madrid para abrir las negociaciones entre España, Marruecos y Mauritania. Las Fuerzas Armadas Reales no tendrían permitido abrir fuego contra el ejército español, sí podrían disparar contra las fuerzas argelinas o las del frente polisario. Y Estados Unidos podría contrastar la información. A partir de este momento, en el que España tenía un principio de acuerdo con Marruecos, Estados Unidos decidió cambiar su postura de apoyar la autodeterminación a apoyar el acuerdo al que habían llegado las partes, a pesar de las quejas argelinas. El 24 de octubre se cerró el periódico de la realidad, el único periódico que se editaba en el Ayun. Se cerró seguramente porque desde el gobierno central querían que la población saharaui no estuviera informada de las negociaciones. Ahmed Larraki llegó junto al ministro de Exteriores mauritano a Madrid ese mismo 24 de octubre. El día 25, el ejército del Sáhara comenzó la operación marabunta, que tenía por objetivo evitar que la Marcha Verde intentara penetrar la línea de pasos que defendía España. Para ello usaron distintos medios como minas, alambradas o fuegos de artillería. Tras una primera ronda de negociaciones, los días 28 y 29, tuvieron un desacuerdo, ya que España pedía anular la Marcha Verde, algo que para Marruecos era imposible. También hubo unas negociaciones con representantes argelinos que amenazaron con iniciar las hostilidades con Marruecos y movilizar al mundo árabe. Por supuesto, a mí no se me indicó nunca que el gobierno español estaba negociando con el gobierno de Marruecos, ni con el de Mauritania, para entregarle la administración del territorio, cosa que no está prevista en la Carta de las Naciones Unidas. El gobierno sabe que con su postura, deja al margen a la opinión de la ONU y que abandona también los intereses de la población saharaui. Y sabe que se enfrenta a Argelia, que ha advertido ya que va a considerar casus belli cualquier acuerdo que no incluya la autodeterminación del territorio. Pero la obsesión del gobierno de Madrid es sacar a las tropas de allí con el máximo de dignidad y el mínimo de muerte. La fragilidad de la situación interna no permite, en su opinión, detenerse a mantener la palabra empeñada. El día 28 se abandonaron los puestos de Hausa, Etchera y Magbes, que podrían haber sido aislados fácilmente. Se creía que el ejército marroquí ocupó inmediatamente la frontera con Argelia para evitar ataques desde el flanco. Pero más tarde se supo que eran tropas argelinas que se retirarían cuatro días más tarde, cediendo el territorio al frente polisario. El día 30, el presidente argelino propuso al embajador estadounidense el plan del secretario general de la ONU, Kurt Valheim. Según su plan, España anunciaría unilateralmente la marcha del Sáhara para una fecha como el 1 de febrero. La ONU tendría la responsabilidad de hacer el referéndum de autodeterminación y Marruecos se vería forzado a parar la marcha verde. Entre el día 30 y 31, el ejército marroquí atacó las ciudades de Etchera, Farsia y Hausa, donde tuvieron fuertes combates con las tropas del frente polisario. España no hizo ningún movimiento, ya que el principal interés no era precisamente defender el territorio. Durante este estancamiento en las negociaciones, se presionó a Estados Unidos para que interviniera. Y para terminar de arreglarlo, Hassan II anunció que la marcha verde se haría entre el día 4 y el día 9 de noviembre con o sin acuerdo. España hizo llegar a Estados Unidos que dentro de la marcha verde irían 25.000 soldados. Kissinger pidió a Hassan II que se sentara a negociar. Teniendo en contra a España, Argelia y la comunidad internacional, el sultán convocó el 3 de noviembre al embajador estadounidense para admitir que Marruecos se había extralimitado y le pedía ayuda para conocer cómo se encontraba la situación. En el Sahara, la concentración de 350.000 marroquíes venidos de todo el reino, se ha detenido ya en Tarfaya, la última ciudad de Marruecos antes de territorio español. Han recorrido cientos de kilómetros y esperan ahora la orden de su rey para seguir adelante, con el Corán en la mano como única arma. Durante 24 horas el gobierno español cree que el rey de Marruecos ha aceptado de alguna manera una especie de acuerdo tácito. Que la marcha verde entre unos kilómetros, permanezca unas horas en tierra de nadie y después se retire. Con ello, cree Madrid, Hassan II se va a dar por satisfecho. Siguiendo las órdenes de Madrid, el ejército español ha riado la bandera del puesto fronterizo y se ha retirado una decena de kilómetros hacia el interior. Queda pues una zona de nadie, luego un campo de minas y detrás unas tropas dispuestas a no retroceder ni un solo metro más. Aquel 3 de noviembre, el ministro Osman se entrevistó en Madrid con el príncipe Juan Carlos. El ministro no logró que España cediera a un acuerdo bilateral y Juan Carlos se reafirmó en un acuerdo supervisado por la ONU. También le indicó que la marcha verde únicamente podría acampar tras la frontera política, pero en ningún caso acercarse a la frontera militar, que estaba 10 kilómetros más al sur. En el lado marroquí, los participantes de la marcha verde estaban empezando a enfermar de disentería y en España Franco empeoraba rápidamente. La prensa no fue informada de los resultados de las negociaciones del día 3 y Hassan II anunció que la marcha verde comenzaría el día 6. El día 4 el ejército fue desplegado en Nahora, donde el territorio hacía a la carretera un punto de paso obligatorio. Este es el momento en que la multitud marroquí rompe la alambrada que hace de frágil frontera del Sahara español. Horas después, y con la marcha verde ya adentrada en tierra de nadie, Rabat transmite a Madrid que rechaza el acuerdo tácito y que las masas tienen orden de seguir avanzando a menos que surja algún elemento nuevo que permita reanudar las conversaciones. El día 6 a las 11 comenzaron a cruzar la frontera. El ejército español aguardaba en Nahora. La marcha era pacífica, pero como se temían los americanos, Hassan II tenía un as bajo la manga. Amenazó con atacar las posiciones españolas si no retomaban las negociaciones y les dejaban cruzar. Esta amenaza no tenía sentido porque llevaban semanas combatiendo al este. Más tarde se negó el ultimátum ya que habría sido malinterpretado. El día 8 cruzó la frontera el ejército marroquí y ese mismo día llegó la armada a Las Palmas para apoyar la evacuación. La situación continuaba deteriorándose. Para Marruecos no estaba claro que España fuera a ceder y era muy costosa la logística para mantener a 350.000 personas. En España Franco había entrado en un punto de no retorno y Juan Carlos como jefe de estado en funciones no contaba con suficientes apoyos. Pidió consejo al presidente del gobierno, pero éste le respondió que era únicamente su responsabilidad. El príncipe hizo acto de presencia en el Ayun, donde tranquilizó a los militares que según la prensa francesa rozaban la rebelión ya que no querían regalar el Sáhara. Conforme el conflicto avanzaba, se veía como la idea de descolonizar el Sáhara se iba diluyendo y las partes buscaban una salida del conflicto sin la mediación de ningún actor neutral. Estados Unidos volvió a dar un paso atrás para intentar que la ONU recuperara protagonismo. Sobre el terreno, la Marcha Verde acampaba frente a la línea española. Tras dos días, la situación se había enfriado. Ambos bandos habían cumplido sus objetivos mínimos. La Marcha Verde estaba dentro del Sáhara y el ejército español defendía al Ayun. El 7 de noviembre, el ministro Carro viajó a Gadir para negociar con Hassan II. Al día siguiente, pactaron que la Marcha Verde se retiraría de la zona. En esta reunión no hubo apenas documentación y se involucró a muy pocas personas. Tras la retirada de la Marcha Verde el día 9, se retomaron las negociaciones. Pero esta vez sin la ONU presente, que igual que las partes, había rebajado bastante sus aspiraciones. Los rezos y los cantos de los primeros días se han ido acallando. Los hombres y las mujeres de la Marcha Verde regresan a sus pueblos porque lo ha pedido el rey. La Marcha Verde La Marcha Verde La Marcha Verde La Marcha Verde Gracias.